¿Qué es la clasificación según las funciones organizativas? En general decimos que esta clasificación lo que va a tener por objetivo es encontrar soluciones en materia de sistemas de información para, por un lado, la ejecución de las operaciones de cada una de estas áreas que estamos identificando. Pero tanto o más importante que la ejecución de las actividades también es la posibilidad de desarrollar estrategias a partir del uso de los sistemas de información que pueden estar orientadas a obtener ventajas competitivas. Por ejemplo, para el desarrollo de nuevos mercados a través de lo que se conoce como comercio electrónico, que sabemos que son herramientas de los sistemas de información que permiten un mejor desarrollo de los mercados. Igual que la clasificación que hiciéramos según las etapas de la estructura de la organización entre funciones operativas, funciones tácticas y funciones estratégicas, cuando hacemos la clasificación según las funciones de la organización podemos distinguir también cuando se trate de estas cuestiones. En primer lugar vamos a detallar cuáles son las principales funciones que tienen que tener los sistemas de información orientados al marketing y ventas cuando se trata de cuestiones operativas. Veamos, por un lado aparece una cuestión muy interesante que es la automatización de la fuerza de venta. Cuando hablamos de automatización de fuerza de ventas, en general se trata de inversiones en equipamiento y sistemas que permiten que el procesamiento de las operaciones de ventas se haga de una manera digital y por ende con parte de su proceso automatizado. En vez de estar llenando formularios preimpresos y demás situaciones poco productivas, se busca automatizar todo ese proceso y por ende generar mayor nivel de eficacia. También aparece la necesidad de generar un seguimiento de pedidos y control de los pedidos autorizados, también de aquellos que están pendientes de aprobación. Cuestiones vinculadas a la logística de entrega, cuestiones lógicamente de facturación y facturación electrónica, definiciones de comisiones por ventas, gestiones de cobranza y gestiones de postventa. Cuando observamos todas estas funciones, tenemos que pensar que en general un sistema de gestión o ERP, como los que hemos estudiado en la práctica, como el caso de Accountsoft, nos permiten generar todas estas soluciones operativas. Emitir la facturación, controlar las cuentas corrientes, etc. Avanzamos con lo que son los sistemas de marketing ya no orientados a las cuestiones operativas, sino orientados a las cuestiones de tipo tácticas. Recordemos que cuando hablamos de cuestiones tácticas o de administración, nos estamos refiriendo a las funciones que generalmente tienen los niveles medios dentro de la organización. ¿Cuáles van a ser las cuestiones importantes que nos tiene que permitir un sistema de marketing? En primer lugar, poder contar con herramientas para investigación de mercado. Fíjense, ya estamos hablando de una cuestión que no es meramente operativa, como la generación de una facturación o la creación o el control de una cuenta corriente, sino que estamos hablando de cuestiones ya un poco más complejas. En este caso, la investigación del mercado. Es habitual que los mercados se desarrollen a partir de la información que se obtienen de perfiles de redes sociales. Este desarrollo de perfiles ha logrado y revolucionado todo lo que es la cuestión del marketing y el marketing digital actualmente. Y muchos sistemas de marketing y ventas, también conocidos como sistemas CRM, hoy por hoy están permitiendo a las organizaciones desarrollar fuertes campañas de segmentación de mercado y por ende las consecuentes campañas de promoción y publicidad a partir del uso de herramientas integradas a las redes sociales y al comercio electrónico. Volviendo a la cuestión de la investigación de mercado, el objetivo siempre va a tener que ver con desarrollar herramientas para poder determinar mercados potenciales. Donde por un lado hay que realizar encuestas para poder conocer los públicos que están interesados en nuestros productos. Luego habrá que aplicar modelos estadísticos, algunos sistemas de comercialización pueden prever esos modelos. Si no, esto debe hacerse utilizando herramientas específicas como por ejemplo Excel. Y finalmente tener una retroalimentación del modelo de estimación. Es decir, comprobar si efectivamente las estimaciones que se han realizado se cumplen y si efectivamente el modelo funciona para investigar el mercado. ¿Qué otras cuestiones va a tener que permitir a nivel táctico, es decir, a nivel intermedio, un sistema de este tipo? Por un lado lo que es el seguimiento de vendedores. Recordemos que el objetivo de los sistemas tácticos es justamente permitir el control y la coordinación. Entonces un jefe de ventas por ejemplo que tiene un nivel intermedio dentro de una empresa va a tener que controlar que sus vendedores realicen las pautas establecidas. Como puede ser visitas a los clientes, contacto, mailing, whatsapp. Es decir, todas las políticas de promoción y seguimiento de los clientes que los vendedores deben hacer. También el seguimiento de campañas de promoción. Hoy las tecnologías permiten analizar la efectividad de las campañas de promoción a través de conocer si un correo electrónico es consultado o no. Si un mensaje de whatsapp es respondido o no. Y si es respondido incluso podría a través de los que se conocen como bots de whatsapp conocer si el usuario está interesado o no. Según si responde determinados carácteres como puede ser un 1, un 2. Si, no, me interesa, no me interesa. Según cómo se programe y de esa manera realizar campañas muy complejas con muchísima posibilidad de seguir esas campañas y ver los resultados. También podrían servir estos sistemas para controlar una cuestión no menor que está relacionada también con la parte productiva. Que es la cuestión de los stocks de mercaderías disponibles para la venta. Esas cuestiones también tienen que ver con controles que se realizan a nivel intermedio. Es decir, a nivel de los jefes de las áreas. Y es importante tenerla en cuenta. Decimos que no siempre todas las existencias están disponibles. Porque puede haber pedidos pendientes de entrega. Puede haber elaboración pendiente. Es decir, productos en proceso de producción que aún requieren de controles de calidad u otras terminaciones. Y demás situaciones que puedan presentarse limitando la cantidad de mercaderías que están disponibles para las ventas. En tercer lugar decimos que o vamos a reseñar los sistemas de marketing como soporte a las decisiones. Recordemos entonces que cuando distinguíamos los sistemas según el orden jerárquico en la organización. Hablábamos de los sistemas operativos, de los sistemas tácticos y finalmente de los sistemas estratégicos. Que son los que van a servir de soporte a las decisiones por un lado y también de soporte a los ejecutivos. ¿Cuáles son las cuestiones que un sistema de marketing debería permitir a los niveles decisorios? Por un lado el análisis por territorio de ventas. Cuando nosotros disponemos de sistemas ERP o de gestión que nos permiten identificar diferentes regiones geográficas. Pero también otras cuestiones como rubros, subrubros, etc. Vamos a contar con información para la toma de decisiones que genere clasificaciones lo suficientemente completas. Para poder tomar decisiones en función de ello. En segundo lugar también va a aparecer la cuestión ligada a la determinación de precios de ventas. Es decir, cuáles son los precios óptimos para no perder demanda ni perder rentabilidad. También hay cuestiones como políticas de descuento. Es decir, cómo aplicamos descuentos ante determinadas cantidades. Si tenemos un sistema que me informa, por ejemplo, cuáles son las cantidades habituales de varios rangos de clientes. Por ejemplo, clientes mayoristas, aquellos que están por sobre las 10.000 unidades mensuales. Clientes minoristas, los que compran menos de 200, etc. Esas cuestiones las permite un sistema y a mí me permiten, cuando tengo que tomar la decisión, saber qué política de descuento voy a aplicar. También sirve para la logística de entrega. Es decir, yo debo decidir cómo van a ser los recorridos de entregas. Cada vez que entra un pedido voy y lo despacho o acumulo los pedidos y despacho todo dos veces a la semana. Es decir, tendré que también organizar esas cuestiones y el sistema me debe brindar información para poder analizar esa cuestión. La cuestión de costos de campaña publicitaria. Como decíamos, generalmente las campañas se están realizando o muchas de las estrategias se están realizando a través de lo que es redes sociales. Si tenemos un sistema ERP que además de registrarme las cuestiones vinculadas a las ventas específicamente, me permite conocer cuáles son los costos de las campañas que se realicen, podremos tomar también mejores decisiones y, por ejemplo, invertir más o menos dinero en publicidad. Recordemos que en la práctica, trabajando con información de análisis, hemos, a través de un gráfico de dispersión, poder determinar si la inversión en publicidad tiene influencia en las ventas. Para eso necesitamos un sistema que me pueda informar justamente cuánto invierto en publicidad y cuántos son los volúmenes de ventas. En cantidades o en pesos o en ambas. Luego también aparece una cuestión muy importante ligado al soporte a la decisión que es la segmentación de los mercados por áreas geográficas, distribución o cualquier otro criterio como puede ser edad, gustos, sexo, etc. Esta posibilidad de segmentar mercados también la van a brindar los sistemas orientados a la toma de decisiones. Y hoy, como mencionábamos, está muy ligado a las posibilidades que brinde un sistema de CRM que se integre a redes sociales para poder conocer los diferentes perfiles en los cuales segmentamos nuestros mercados. Finalmente va a aparecer lo que es los sistemas de marketing ya no orientados ni a la parte operativa ni a la parte táctica, sino orientado al nivel estratégico o ejecutivo. Que al igual que los sistemas de decisiones se fundamentan en soluciones que vamos a brindar exclusivamente para la toma de decisiones de alto rango. En ese sentido, los principales sistemas orientados a nivel estratégico van a estar dados por lo que se conoce como tableros de control de indicadores comerciales. Aquí aparecen soluciones súper interesantes que se conocen y de las cuales hemos hecho alguna mención como cuadro de mando integral o también denominado balance scorecard por su definición en inglés. Que lo que permiten es que el usuario tenga en un tablero de control literalmente todos los principales indicadores. Entonces, por ejemplo, podría tener un semáforo rojo que le indique que determinados grupos de ventas no están vendiendo lo que tienen que vender, que determinados productos se ha interrumpido su venta, que la cobranza de las cuentas corrientes ha caído, etc. Existen soluciones muy interesantes para el desarrollo de cuadro de mandos integrales, como por ejemplo, la conocida herramienta de Bamboo BSC. La vamos a escribir acá para que tomen nota. Que es un sistema de cuadro de mando integral de código abierto muy útil y muy funcional para llevar adelante este tipo de sistemas ejecutivos o estratégicos. También hay otras cuestiones vinculadas a las decisiones de nivel estratégico que en general coinciden mayormente con las cuestiones que veíamos para el nivel decisorio. De esta manera entonces observamos cómo la primer clasificación de sistemas según las funciones de la organización pueden definirse como sistemas de marketing y ventas y cuáles son las principales funciones que deberían tener tanto para las cuestiones operativas, tácticas como finalmente estratégicas.